TN8 Musical y Movistar presentan una noche de música y bacanal con Monroy y su mena y desde México, Zoe. Luego disfruta del Abster Party con Revuelta Sonora y DJ Chiricano, porque el bacanal no para hasta acabar con el Open Bar de Victoria Pro. Jueves 1 de Noviembre, Costado Oeste Rotonda Jean Paul Ginny, desde las 8 de la noche. Admisión, 50 dólares. Adquiere tus boletos en Crep Lovers, Galería Santo Domingo y Metro Centro. TN8 Musical y Movistar presentan Zoe. Por primera vez en Nicaragua. Patrocinan Victoria Frost, Rock FM, bacanal Nicar.